Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria son aquellas infecciones que el paciente adquiere en el centro de salud y que no tenía en el momento del ingreso. El Centro Europeo de Control de las Infecciones estima que cada año 4 millones de pacientes contraen estas infecciones en los centros de salud europeos. Esto supone casi 37.000 muertes directamente asociadas a estas infecciones. Muchas de estas infecciones están relacionadas directamente con microorganismos resistentes a los antibióticos. El efecto que tienen estas infecciones sobre los pacientes es devastador, no solamente por la vulnerabilidad en estos pacientes a nivel físico, sino por el efecto psicológico que tiene contraer una infección que no tenían en el momento del ingreso. Es muy importante tener en cuenta la importancia de estas infecciones sobre el sistema de salud y sobre la seguridad de nuestros pacientes. Muchos de los pacientes que nos vienen a consultas son pacientes que están haciendo quimioterapia o radioterapia, por lo tanto están inmunodeprimidos, sus defensas están bajas, por tanto hay un riesgo de que ese paciente tanto venga a la consulta como vaya a una unidad de hospitalización pueda coger una infección. De aquí que sobre todo el personal de enfermería tiene que estar muy bien preparado y saber cómo manejar ese paciente y sobre todo formado en lo que no debe hacer. Conocer los protocolos con los que se trabajan en el hospital lo que hacen es que no sólo protegen al paciente de posibles infecciones nosocomiales o adquisición de gérmenes multiresistentes que puedan transmitirse, por ejemplo con las manos, sino que además también lo que hacemos es protegernos a nosotros mismos porque sabemos qué medidas, qué equipos de protección individual tenemos que aplicar para poder realizar las prácticas seguras a nuestros pacientes. Cuando traslado un paciente que sufre un proceso infeccioso, por ejemplo un Marsa, debo tomar una serie de medidas para evitar la diseminación de la infección, tanto para otros pacientes como en la cabina asistencial, como para mi propia seguridad y la de mi familia. ¡Gracias!